Continuaremos con el tema del discipulado. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. En el paso y me acompaña el tesorero Ramón Guillén. Bienvenidos, hermanos. Les invitamos a que nos acompañen. La próxima media hora estaremos con ustedes platicando referente al discipulado, que es lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Esperamos de que todos ustedes estén listos, inviten a sus familias para que no se pierdan la información que tenemos para ustedes. Bien, muy bien. Veremos el tema entonces sobre discipulado. Y la primera parte, hermano Ramón, que vamos a considerar el discipulado empieza reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y quitando mis prioridades para dejar que Dios me dé sus prioridades. Entonces, pareciera muy complicado, pero eso simplemente ponernos en las manos de Dios, reconocer a Jesús como el Salvador y Él hará una transformación real. Eso ha sucedido en mi persona, muy seguramente en la persona de Ramón Guillén, que es nuestro tesorero de Gema. También ha experimentado lo que es el discipulado. Hemos usado una porción bíblica y seguiremos usando algunas otras más, pero es importante que dejemos o avancemos un paso más. Somos creyentes, ahora hay que dar un paso a ser discípulo y eso no se logra en una lección, no se logra en un bimestre, un semestre de clases. Eso se logra a través de la vida y de varios años preparándonos en varias disciplinas que las que estaremos viendo. Estaremos viendo oración, evangelismo, compañerismo, la palabra. Hoy veremos lo que tiene que ver con mi yo para dejar de vivir mi plan, mi programa y dejar que Dios obre y cambie de una manera especial mi manera de vivir para ser mejor en esta sociedad, en esta ciudad hermosa del Paso, Texas. Ramón, quisiera usted compartir algo de su experiencia en el discipulado. Pues no me queda más de que comentar, como lo dice el versículo que acabamos de leer, Salmo 103. Dios nos dice que Él fue quien nos hizo y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por tanto, debemos dejarnos de guiar por lo que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que buscarle de Él para saber cuál es el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, porque todos venimos con un propósito. Usted, estimado oyente, ¿sabe cuál es el propósito para su vida? Buena pregunta. Me parece que entonces aquí hay que retomar esta parte de la Biblia y dejar que Dios sea el centro. Dios ya es el centro de la creación. Dice en Jeremías 10.23, lo leemos, dice, Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino ni de quien anda en dirigir sus pasos. No depende de mí, depende de Dios. Y el primer paso en el discipulado es reconocer a Dios como centro de la creación, centro del universo, centro de todo lo que gira en la economía, en la política. Pareciera que el mundo va en caos, sí, pero Dios no ha perdido su lugar. Y yo, como persona, debo estar preocupado por mejorar, por cuidar mi familia, por dar ese centro de mi vida a Dios. Es lo que el hermano Ramón ahorita comentaba. La palabra de Dios nos muestra que Dios debe ser lo más importante para nuestras vidas. Cuando ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas y dejamos que Él dirija nuestras vidas, pues seguramente vamos a hacer lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Él nos va a guiar para que se cumplan los propósitos por los cuales hemos sido llamados. Así es de que es importante que reconozcamos a nuestro Dios, que le pidamos perdón por nuestros pecados si no lo hemos reconocido. Le pidamos perdón y vengamos a los pies de Él. Reconozcamos que Él es quien nos hizo y que estemos dispuestos a agradarle a Él, a servirle a Él, a ser discípulo de Él. Sí, esta parte de ser discípulo es dar un paso más allá de asistir a la iglesia. No se trata de religión o alguna iglesia denominacional o un movimiento religioso o una iglesia no confesional. Se trata de mi vida. Mi vida y la suya que nos ve es muy importante. No podemos dejar y desperdiciar el tiempo de mi persona en mi relación con Dios, pero ahora como discípulo. Y la primera cosa es que empieza conmigo. Voy a quitar el centro de mi vida, que soy yo. No es que deje de existir. No es que deje mi personalidad, mi carácter. No, lo que pasa es que voy a dejar a Dios orar en medio de lo que soy y de lo que puede hacer en mi familia. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.13, en la Biblia de las Américas. No hay cosa creada, oculta, a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo está a la vista de Dios. Pues entonces que usted y yo estemos a la vista de Dios de una manera agradable, de una manera en adoración, de una manera en oración, de una manera en estudiar, memorizar y compartir la palabra de Dios. Eso es un reto, es un desafío. Va a encontrar que lo que no podíamos hacer, que lo que no encontrábamos de satisfacción, lo encontramos en Dios. Yo creo, hermano Ramón, que al ver Dios todas las cosas, desea lo mejor para usted y para mí. Así es, siempre y cuando seamos obedientes a la palabra de Él, porque Él es quien ordena nuestra manera de ser. Cuando venimos a los pasos de nuestro Señor, Él empieza a quitar todas aquellas cosas que nos estorban para que seamos obedientes a lo que Él quiere de nosotros. Y Él quiere que comuniquemos el amor de Dios hacia los demás, que mostremos a los demás que Cristo vino a salvarnos, vino y dio su vida por nosotros, para que así también nosotros de esa manera demos a conocer las buenas nuevas de salvación a todos los demás. Sí, esto es muy cierto. Aquí me voy a permitir compartir una experiencia muy propia. Hace algunos años mi padre partió de este mundo y mi gran preocupación era que él se relacionara con Dios y lo encontrara Jesús como su salvador y avanzar en su vida personal. Finalmente, en el último día de su vida, a mí me permitió compartir el mensaje de Cristo y ver cómo él se reconcilió con Dios. Eso no me quitó la tristeza, pero me ayudó, me bendijo en mi caminar más allá de ser un cristiano. Bueno, me tocó predicar y ir hasta el cortejo fúnebre y estar en el panteón. Pero una cosa interesante, estimado televidente, que nos hace favor de sintonizarnos. Cuando yo entré al panteón e iba triste, encontré el siguiente anuncio en una de las partes de ese cementerio. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso fue para mí muy reconfortante. El que cree en mí. ¿En quién? En Jesús. Y ahí yo sentí la presencia de Dios diciendo, me estás triste, pero no te he dejado. Estás alejado de tu familia porque tuve que hacer un viaje, pero no te he dejado. Estás con problemas para pagar los gastos imprevistos del funeral, pero no te he dejado. Y Dios solucionó de una manera increíble esa parte de mi vida en la que usted y yo algún día vamos a tener que enfrentar. Si no es que ya la tuvo, el perder un ser amado. Aquí creo que vale la pena recordar que hay vida después de este mundo y la encontramos en Jesús. ¿Sabe usted con seguridad a dónde vamos a ir después de que muramos? Porque esa es la vida eterna que Jesús nos muestra, es la vida eterna que Dios nos enseña que podemos recibir a través de Él. ¿Cómo? Recibiéndole a Él en nuestros corazones como nuestro único Señor y Salvador y siguiendo sus pasos, buscando ser a imagen de Jesucristo. Dejarnos que Él nos molde y que Él dirija nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Él. Sí, hago una pequeña pausa. No deje de llamarnos. La línea de oración, el área aquí donde estamos, 915. El número de teléfono, 532-8518. Cualquier motivo de oración por algún familiar, salud, problemas financieros, lo que usted tenga, háblenos. Nosotros no solamente oramos en este momento, nosotros sacamos una copia de los motivos de oración y lo llevamos a nuestras iglesias para pedir por usted. Así que no se desanime. Bueno, hablando de la vida eterna, entonces, Ramón Guillén, me gustaría mucho que usted nos compartiera brevemente cómo usted se encontró con Dios. Bueno, pues la realidad es que Dios se encontró conmigo porque Él fue quien me buscó. Yo no buscaba a Dios. Dios vino a mí. Dios vino de una manera tan impresionante que en un segundo cambió mi vida. Él cambió mi vida de pensar, mi vida de sentir, mi vida de vivir, porque todo lo que yo hacía no era agradable delante de Dios. Pero cuando Él viene a nosotros, Él nos transforma. Nos transforma a algunos de nosotros posiblemente en un segundo, posiblemente a otros se toma un tiempo para llevar ese cambio. Pero lo importante es no dejar pasar esa oportunidad que Dios nos da. Cuando Dios nos llama, tenemos que responder. Ahí está la clave. Responder al llamado que Él nos hace. Decirle, aquí estamos. Y Él empieza a transformar y a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y eso es lo mismo que puede hacer con cada uno de nosotros. Así es de que, estimados oyentes, les invitamos para que, si no conocen del Señor Jesucristo, es tiempo. Hoy es el día de que usted les reciba como su único Señor y Salvador. Muy interesante. Buena respuesta. No tenemos la capacidad de encontrar nosotros a Dios. Él nos encuentra. Y Él es el único que tiene esa omnipresencia para vernos. Si usted está aquí en este hermoso país de Estados Unidos o está en otro país de Sudamérica o en Europa, sepa que Dios está interesado en usted y que le ha encontrado, solo que a veces nosotros somos los que no le buscamos. Así que pensemos entonces, dejar mi vida en Jesús para reconocerlo como Salvador y dejar que Él tome el control. Y va a ver que va a ser de bendición para su familia, para usted. Mi vida estaba marcada para ser un fracaso. Mis padres tuvieron un divorcio y la familia se fue, como dice la Biblia, cada quien se apartó por su camino. Entonces, al poco tiempo, igual me encuentra Dios y al paso de los años me reúne con mi madre, me reúne con mis hermanos, me da paz con mi papá, unificó a la familia y pude caminar en ese discipulado. Gracias a Dios por la iglesia en la que me discipuló, porque después de bautizado, a los dos meses yo estaba en un discipulado de un año, leyendo la Biblia, orando, teniendo compañerismo con esas personas que yo no conocía en la iglesia y salimos a evangelizar. Eso es el discipulado completo, integral. A eso es donde queremos invitarle para que demos el paso de compromiso en esta vida de discípulo. Empieza conmigo, empieza con el yo. Así que la pregunta aquí, que sé que hermano Ramón le gusta mucho a nuestro tesorero de Gema, hacer preguntas, una de ellas es Cristo el Señor de su vida. Ojalá que así fuera. En el mío sí lo es. No sé, hermano Ramón, ¿quiere compartir aquí algo? Bueno, desde que venimos realmente a conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, pues Él es lo primordial para nosotros. Desde ese momento reconocemos que todo se lo debemos a Él. Antes de conocerlo, pues lo último que pensábamos o lo último que pensábamos era en Dios. Dios estaba en los planes de nosotros, tal vez en último lugar. Y ahora cuando Él transforma la vida de cada uno de nosotros, buscamos la manera de que Él sea lo más importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, depende de Él. Tenemos que dejarnos guiar por Él y si estamos con Él, Él proveerá y nos dará todas las cosas que necesitamos para salir adelante. Gracias. Muy seguramente usted se está preguntando qué fácil se dice. Cuando estamos en situaciones complicadas es cuando uno debe mostrar ya no una imagen de cristiano, que es muy buena, sino una imagen de discípulo. Y aquí le comparto, hace un mes que tuve un accidente con mi auto y ha sido declarado pérdida total. Con la persona que estuvimos involucrados, mi esposa y yo, procuramos un lenguaje correcto, educado. Sí, estábamos desconcertados, molestos. En ese tiempo hemos dependido, de una dependencia de Dios. Hemos dejado que Él obre. Lo primero es voy a demandar, voy a buscar abogados, voy a hacer lo imposible para ver qué logro. Y dejamos el asunto en manos de Dios, mi esposa y yo. Y hoy, hoy, antes de este programa, me acaban de llamar que habrá un reintegro financiero. Eso nos ayuda a confiar en Dios como Él obra. Yo no tuve que hablar más con la compañía de seguro, no tuve que mandar más documentos de los que me pidieron. Simplemente dije, Señor, está en tus manos. Ya no soy un creyente simple, soy un discípulo que debe mostrar una dependencia en ti. Y esto me recuerda a Lucas 12, 15. Le dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí no se trata de dinero, cuánto voy a ganar. Se trata de mostrar a mi Dios cuánto me ha dado a ganar. Y esto me ha llevado a tener nuevos amigos. Me han ayudado, me han prestado un auto, me han mandado correos, llamadas. Esa es mi experiencia personal. Le puedo decir que Dios es real y que cuando damos ese brinco, esa parte de ser creyente al ser discípulo, es una diferencia enorme. Ramón. El ser discípulo de Dios es una manera de recibir las bendiciones de Dios, porque son promesas que Él tiene para todo aquel que le obedece. Pero también hay consecuencias si no obedecemos a Dios. Y no es fácil seguir a Dios. A veces vamos a seguir teniendo problemas o dificultades, pero esos problemas, esas dificultades, en las manos de Dios nos va a hacer ver las cosas diferentes. Van a ser más fáciles. ¿Por qué? Porque ya el resultado de todos los problemas o las necesidades que tengamos ya no depende de nosotros. Ya no depende de lo que nosotros queremos o cómo lo queremos hacer. Depende de lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros. Sí, es correcto. Bueno, vamos avanzando. El tiempo va caminando y nosotros agradecemos que tenga la bondad de seguir con nosotros en esta parte del discipulado. Hemos iniciado simplemente con dejar el yo, el yo para que Jesús sea el centro de mi vida. Y eso va a hacer que también llegue al centro de su familia. Mi esposa y yo tenemos a Jesús como el centro de nuestras vidas. Y hemos visto en la familia de mi esposa cómo ha ido esta parte de Jesús siendo el centro de nuestras familias. Ya han sido familias fieles, que ministran, que sirven, que vemos una transformación real. Entonces, todo empieza con Jesús. La pregunta sigue siendo, en este momento, ¿Cristo es Señor de su vida? ¿Qué espera? Dígale a Dios, dígale Señor Jesús. Hoy yo no sé cómo resolver mis problemas, pero aquí estoy. Hoy indícame, dime, y Él va a responder, Él lo hará. Así que, pues entonces seguimos con esta parte. Hay una palabra interesante en el griego que tiene que ver con Señor, o Curios, o Quirios, según el griego que haya estudiado. En el antiguo tiempo del imperio en Roma, el emperador demandaba que se le hiciera Curios, o Quirios, Dios. Pero el único Dios que existe en esta tierra, porque el imperio romano ha caído y Dios sigue en su lugar. Dice, dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Siendo fiel, siendo una persona contribuyente a ayudar a otros en estudiar la palabra de Dios, en compartirla, siendo fiel. Ese es nuestro Señor. El Señor ya no soy yo, Francisco López, ni el Señor es Ramón Guillén, aunque seguimos existiendo y tenemos una credencial. Pero ahora vive Cristo en nosotros y tenemos muchas cosas, hermano Ramón, para ir concluyendo. Pero tenemos muchas cosas que nos ha bendecido Dios en nuestras vidas. Así es. Dios demanda la lealtad de nosotros. Ahora Él quiere que seamos leales, que seamos leales a Él al 100%, no al 50%. Que dependamos totalmente de Él. La palabra de Dios dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Así es de que debemos de estar dispuestos a pasar por dificultades con fin de llevar a cabo la voluntad de Dios, de hacer los propósitos de Dios, lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Entonces, dejémonos guiar por Dios para que Él empiece a cambiar nuestra manera de pensar. Porque antes de venir a Dios éramos codiciosos. Nos importaba más el trabajo que Dios. No voy a la iglesia porque voy a ir a trabajar. No voy a hacer esto porque tengo que hacer otras cosas. Todo era lo más importante, menos Dios. Y ahora nuestra prioridad debe ser diferente. Nuestra prioridad debe ser Dios. Que lo pongamos a Él donde Él debe estar en su trono y que aprendamos a ser guiados por Él. ¿Cómo? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a pedirle Dios, muéstrame, enséñame, guíame. Dime cuál es tu voluntad. Dime qué es lo que quieres que haga. Cuando nosotros tenemos la disposición de hacerlo, Dios va a trabajar en nuestras vidas. Y esa vida será mejor. Por ahí encontramos un discípulo llamado Tomás el Didimo, el gemelo, que dijo, si no meto las manos en el costado de Jesús y no creo. Y entonces tuvo un encuentro con Jesús. Y esto dice la Biblia, que Él respondió cuando lo encuentra y dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichoso, los que no vieron y sin embargo creyeron. Es importante creer. Bueno, ¿qué podemos concluir? Para luego pasar al tiempo de oración. Primero consejo que yo le puedo dar y muy seguramente el hermano Ramón también es, oremos para que seamos unos discípulos genuinos, auténticos de Jesús. Compartamos nuestro testimonio y promovamos la unidad en la iglesia. Así que de esa manera concluimos. No deje de sintonizarnos. En la siguiente semana estaremos con la parte dos y agradecemos esa bendición de poder contar con su presencia y tener motivos de oración. Vamos a tener en ese momento la lectura de algunos de ellos. Espero poder leer bien los nombres. Ivonne nos pide oración y a la vez tiene una acción de gracias a Dios y pide perdón y ayuda para Rebeca, para Rebeca en sus finanzas y por su hijo. Dios sabe quién es. Entonces, vamos a orar por ella. También tenemos otra en nombre de Juan. Pide oración por su familia en un ministerio que el Señor lo capacite para su trabajo y en la sanación y en milagros. Tenemos otra más que no tengo nombre, pero Dios sabe quién es. Protección para su hija. Saludación para la familia Méndez y Navarro. Es importante entonces orar por ellas. Por Alicia. Para que haya suficiente potasio en los riñones por debida de una infección. Dios tiene poder. Dios puede cambiar. Hemos visto milagros y los seguiremos viendo. Por Jacqueline. Nos pide sanidad por cáncer en las encías. Si Jesús pudo curar la lepra, puede quitar el cáncer. Jesús hace milagros. No deje de ver también al médico. Angie Segovia. Tiene un asunto en migración y pide que hoy mismo a las dos le acompañemos en oración. Lo estaremos haciendo el día de hoy. Ramón, ¿quiere leer las que tenemos ahí, por favor? Claro que sí, hermano. Tenemos esta petición de parte de Elia Urbina. Hace una petición de oración por pecado de omisión. Claro que sí, estaríamos orando por ella para que Dios le ayude a perdonar todos sus pecados y le ayude a encontrar paz en su vida. También tenemos otro mensaje de Marisela Ramírez. Ella tiene problemas con los riñones. Parece que está teniendo problemas y quiere y busca un milagro de sanidad. Parece que va a tener alguna cirugía de corazón también y quiere restauración con nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, estaremos orando con mucho gusto por ellos y esperamos que Dios supla, supla toda necesidad que ellos puedan tener y sobre todo que responda a las peticiones de sanidad. Tenemos otro mensaje aquí de nuestra hermana Leticia Mena que nos está pidiendo oración por cáncer. Claro que sí, Dios es poderoso y sigue haciendo milagros. Hay que seguir confiando en Él y poniendo siempre todas nuestras peticiones delante de Él porque Él nos escucha y si Él escucha, Él responde. Tenemos también otro mensaje de Jesús Martín que nos está pidiendo por problemas de finanzas y no entiendo un poco más lo que dice aquí, pero está pidiendo por finanzas. Esperamos que Dios le permita, Señor, terminar todos esos problemas financieros, que Dios obre de una manera que provea para que Él deje de tener esa vida difícil de estar pensando solamente en los problemas financieros. Hay que dejar que Dios, ponerlos delante de Dios y que sea Él quien responda a nuestras peticiones. Muy bien, Lilia Ramos pide por su hija y Lucero Arellano por una tristeza. Vamos a orar brevemente. Padre, gracias por estas personas que hemos leído por nombre. Vea tu bendición, tu protección, tu cuidado. Seguiremos orando por estas personas que tan amablemente nos han escrito. Llévanos con bien al resto del día y concédenos, Padre, de tu amor, tu gracia, tu perdón y ser mejores discípulos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos el próximo martes a la misma hora con el mismo tema, pero con otra variable. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. También vamos a poner otra petición por parte de la hermana Blanca que está pasando también por problemas de salud. Esperamos que Dios le conceda la salud muy pronto. Seguiremos confiando en el Señor. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video.